En búsqueda de los hijos que abandonaron sus lugares de origen para llegar a los Estados Unidos, en un intento por lograr mejores condiciones de vida pero cuyo rastro se perdió al cruzar por territorio mexicano, un grupo de madres hondureñas emprenderá el próximo 15 de noviembre un recorrido por la ruta migratoria. Las mujeres se unirán en la 12ª edición de la Caravana de Madres Centroamericanas y de esta manera la travesía se convierte en un espacio de esperanza para estas progenitoras hondureñas. No todas buscan a sus hijos, las mujeres guerreras de la vida también siguen la huella de sus maridos, sobrinos, padres y un sinfín de seres que aman. Desde hace 12 años, madre de El Salvador, Nicaragua y Honduras, apoyada por la organización civil Movimiento Migrante Mesoamericano y otras entidades, realizan un viaje que inicia en sus países de origen. Van en autobús por diversos estados mexicanos. El recorrido dura alrededor de dos semanas. En esta ocasión inicia el 15 de noviembre y termina el 5 de diciembre. En la ruta, las madres se detienen en las plazas públicas, prostíbulos, reclusorios, albergues y caminos donde dejan datos y fotos de sus parientes, con el objetivo de reunir pistas que aclaren el paradero del migrante desaparecido. Generalmente, las pistas sobre los desaparecidos llegan después a las madres u organizaciones de la caravana y de ahí nace la alegría de muchos reencuentros. La coordinadora de la Pastoral de la Movilidad Humana detalló que en esta edición de la caravana, cuyo lema es Somos Refugiados, participarán 20 hondureños, entre madres y familiares de migrantes desaparecidos en suelo azteca. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, en ese país había entre 70.000 y 120.000 inmigrantes desaparecidos hasta el año 2006, una cifra que no se ha actualizado, porque ni el gobierno mexicano ni los centroamericanos cuentan con mecanismos sistematizados. De su lado, el Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos del Progreso, Cofamipro, reporta más de 500 casos registrados de hondureños desaparecidos desde el año 2009 a la fecha. Para Hable Como Habla, les informó Daniel Urraco.